Y bueno, sí, sí señor, ya estamos aquí, muy bien, vamos a prepararnos listos para transmitir, ya estamos en las dos plataformas, vamos a darle a mis queridos pupilos, échale a mi queridísimo drapo, aviéntate una transición para que todos nos puedan ver, ah no, espérate, estamos tapando la cámara, muchacho, no te digo, ¿cómo serás? Ahora sí, ya estamos listos, 5, 5, 4, 5, 4, 3, 2, échate una transición drapo. Hola a todos, no cuenta aquí su amigo Bob, Pedro Reyes, una vez más, esta vez con, ya, ya estuvo suave, con lo de la perspectiva de 3 puntos, ¿qué les parece si hoy, hoy la ponemos en práctica? Échale mi condenado drapo, ponte en la entrada de este bonito programa. Y, oye mi, sí, ándale, esta era la buena, muy bien, antes que otra cosa, ya saben, tenemos que pasar a saludar a todos los que nos estén echando un ojito, y desde tempranito llegaron, eso, eso me da muchísimo gusto, ya por aquí veo a Charlie Cross, también Martín Ben, ya anda por acá, por ahí un tal Bob y los tres, ah no, es que como no fui el primero en Pogos Usted, me salgo hasta abajo, Camu y también anda por aquí, también Ingrid, qué gusto me da tenerlos a todos ustedes por aquí, también a los que nos están viendo desde Facebook Live, vamos a, este, a platicar hoy de la perspectiva de 3 puntos, pero la vamos a aplicar, yo sé que la vez pasada lo aplicamos en la Alicia, y no, no se crean ustedes que va a ser la siguiente ilustración de He-Man, no señor, ya está casi terminada, de hecho, ya sé que les dije que la iba a colorear aquí, pero es que ya me andan comiendo las prisas, porque pues acuérdense que andamos preparando unas cosas para diciembre, entonces, pues tenía que avanzarle, y ya casi está lista, de hecho, entonces, lo más seguro es que por ahí de el jueves ya se las esté presumiendo, pero por lo pronto, esa fue una aplicación de perspectiva de 3 puntos, pero después me acordé, me acordé de Honorio Clavijo, que está pasando a saludar, muy buenas noches hijo, cómo estás, y también de nuestro queridísimo John Hart, de, este, pues los videojuegos, los videojuegos de peleas, este, principalmente, tienen unas perspectivas muy interesantes, sobre todo los de la compañía Capcom, ay, 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 eso no como a Plan Con Maña, para seguir hablando de Capcom, ya ven que ni me gustan a mí, entonces, les voy a enseñar, este, pues unas cosas que descubrí, pero antes de eso, vamos a saludar al respetable público que va llegando, también por acá anda este, mi queridísimo Alejandro Reyes, este cuate, lo conozco, es mi carnal, ¿qué pasó dude, cómo andas? También Jan Alejandro, ya anda por acá, abrazo desde Colombia, nombre hermano, te mando un abrazote desde aquí, hasta allá, ojalá, ojalá que te la estés pasando muy bien, y vas a ver que se va a poner bueno el programa, Rodolfo Gómez dice, buenas tardes, muy buenas tardes, mi queridísimo Rodolfo, ya ni sé qué razón, porque está todo oscuro aquí adentro del estudio, pero no importa, no importa, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no creo que nadie sea buenos días, pero buenos días, ¿no? Por acá me está preguntando, este, mi queridísimo Carlos Cruz, este, también lo pueden encontrar con el nombre provisional, divulgantes bugueados del Buckface, ah, es cierto, ya tenemos fanpage en Facebook, grupo en Facebook, este, organizado por mi queridísimo Carlos Cruz, que no es mi, este, primo, pero aún así se aventó el trompo a la uña para poder, este, armar todo el paquetón, entonces, si les gusta lo que hacemos aquí en el canal, pues vayan a darse una vuelta, van a ver, se va a poner bueno, es más, yo ahorita mismo me voy a meter, porque si no, se me olvida acabando el video, como acaba uno medio mareado y todo eso, desmayado, pues, este, se me olvida meter, y como no me meto casi a Facebook, porque me da miedito, ya saben que, te metes ahí y te traga, este, la red durante tres horas después de ver videos de gatitos, entonces, por eso es que, no, no, no me meto tan seguido. Por ahí, Martín Ben nos saluda, hola, ¿cómo estás, Martín Ben? Dice, ¿has visto los libros de Frame Perspective 1 y 2? Dicen que son buenos, son del autor de Frame Inc., fíjate que esos dos no los he visto, el de Frame Inc., sí, porque es famosísimo, pero, justo, justo para esto de la perspectiva, tengo dos libros, bueno, tres, que son los que yo he utilizado siempre, y ahorita se los voy a, este, enseñar para que los conozcan, y si pueden conseguirlos, están buenísimos, la neta es que, el de Perspective, for Comics and, for Comic Book Artists, es esta, como que muy, este, o sea, va desde lo muy elemental, hasta lo muy complicado, y creo que es fácil de seguir, digo, por si quieren profundizar más en el tema, pero fíjate que esos de Frame Perspective, no los he visto, tendríamos que, este, buscarlos, ahorita nos echamos un clavado en Amazon, ¿qué tal con el Cyber Monday? Están al 6x8, 48, de ahí, dice, ¿existe un escorzo de la perspectiva, o siempre se tiene que guiar con el horizonte, y puntos de fuga? Hay pintores del pasado, que usaban perspectiva errónea para su arte, sí, es que es muy normal, lo que hacían, por ejemplo, los pintores del Renacimiento, acuérdate, mi queridísimo Martín, era que construían la perspectiva, digamos, la perspectiva, desde el punto de vista arquitectónico, con los puntos de fuga, y después utilizaban modelos, que posaban, este, pues, en, ahora sí que, de acuerdo a lo que tenía planeado el pintor, en la composición, y después hacía el collage, ¿no? La mezcla de ambas, este, de ambas obras, y pues sí, a veces los escorzos, no, no corresponden, con la perspectiva que vemos atrás, pero, en teoría, no debe de haber tanto problema, ¿no? O sea, que la perspectiva, que la perspectiva del fondo, no corresponda con la perspectiva, de la figura humana, que está al frente, no es tanto problema, ¿por qué? Porque la perspectiva humana, depende, pues, de hacia dónde esté alineado el cuerpo, para que la perspectiva, corresponda exactamente, a la perspectiva del fondo, tendríamos que estar, hoy, este, perfectamente perpendiculares, a lo que tenemos atrás, y lo que está atrás, tendría que estar, perfectamente perpendicular, a nosotros, si nosotros nos, pues, nos desviamos un poco, es decir, nos inclinamos un poco, hacia la derecha, hacia la izquierda, ya con eso es suficiente, para que no corresponda, la perspectiva del fondo, con el escorzo, aún así, muchos pintores, de, este, pues, sobre todo, yo creo que antes del renacimiento, cometían el error, de no conocer bien, la perspectiva, de la figura humana, dentro de un solo cuerpo, es decir, de repente, la cabeza, está como que escapándose, del cuerpo, o los brazos, son abominablemente largos, o las piernas, ahí si es, en donde se empieza a hacer, la cosa como muy complicada, pero respondiendo tu pregunta, no existe, solamente un escorzo, o sea, el escorzo, es la definición, que se le da, a la figura humana, en perspectiva, y esta es infinita, o sea, la podemos ver, desde mil ángulos, este, de mil maneras diferentes, nunca acabaríamos, y cada cuerpo, es diferente, entonces, hoy, hoy vamos a ver, un poquito más, de eso, de la perspectiva, sobre todo, de la de tres puntos, que es la última, que hemos visto complicadona, de ahí, sabes a partir, de qué año se explotó, usó más la perspectiva, en el arte, o la ilustración, yo creo que puede haber, empezado el cómic, o sea, si tú tienes datos, más precisos, mira, te voy a este, te voy a mentir, diciéndote, que estoy exacto, en mi referencia, pero estoy seguro, de que en el renacimiento, porque fueron, este, pintores como, quien, 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 es que no me quiero equivocar, pero estoy seguro, que en el renacimiento, es donde se le empieza a dar, mucha más importancia, a la perspectiva, a los puntos de fuga, porque si te das cuenta, el arte medieval, carece completamente, de perspectiva, es completamente plano, las figuras, están aplanadas, sobre una, sobre un canvas, que, o era la, un muro, un fresco, por ejemplo, o era un, este, una pintura, o por ejemplo, acá en Mesoamérica, los códices, en donde todas las figuras, los jeroglíficos, no, todas las figuras, son como que vistas, de perfil, no, y como que muy aplastaditas, porque, porque no conocíamos, como fue, como funcionaba la perspectiva, estoy casi seguro, que esto empieza, en el renacimiento, pero sabes que, estaría bueno, echarnos un clavado, a aprender de esto, un poquito más, no, de todas maneras, ahorita vemos, que podemos hacer al respecto, para averiguarlo, mi querísimo Martín, que buenas preguntas, muchas gracias hijo, de ahí, Steve, Steve Sánchez, se está saludando, como estás hijo, que bueno que andes por acá, también échale un ojo, al arte de los juegos de pelea, de Arc System Works, no, de los juegos, este, o más bien, me gusta empezar, con los ejemplos, más tranquilos, los de Arc System, ya están, como que bien salvados, pero están bien buenos, este, hola Vogue, mi querísimo Martín, otra vez lo veo, por acá abajito, en la lista de comentarios, que bueno que andes por aquí hijo, yo ya me metí al grupo, eso es todo Steve, somos un grupo de dos, bueno, estamos a punto de ser tres, de ahí, este, saludos desde, mi esposita dice, saludos desde tu comedor, manda beso, yo le mando beso de regreso, corazón, se puso celosa, yo creo de, este, los saludos de Ecuador, y dijo, no, como van a ser nada más, los únicos, fuera del estudio, también desde el comedor, gracias corazón, cuando revisas portafolios, el próximo de, ah pues, hoy lunes, al siguiente lunes, el siguiente lunes, avisamos portafolios, mi querísimo Martín, ah por cierto, si quieren que los revisemos, pues déjenme un link, porque si no, pues que por ahorita, no tengo ningún portafolio, que revisar, entonces manden, manden su portafolio, este, dejó aquí el link del grupo, pero no sale, no sé si esté permitido, compartir enlaces, fíjate que, a mí generalmente, me manda, este, una notificación, de que alguien quiere compartir un link, en este caso, no, no, no la está, no me la están enseñando, entonces se me hace que, ya este, la, o más bien, no nos permite poner, como links a Facebook, este, en nuestro querido, YouTube, pero no le hace, de ahí dice, este, dejé, ah si, necesitamos más gente, para poder empezar, dice Carlos, si, vayan al grupo, se va a poner bueno, se los prometo, eso es todo, John Hart dice, maestro me compré una XP, Pen Pro, alguna recomendación, para usarla bien, si, lo primero, es calibrarla, calibrarla a tu mano, o sea, que te metas al, al software de calibración, que tiene seguramente, la tarjeta, cuando instalas el driver, y ahí lo pruebes, y abras un programa de dibujo, y estés viendo, no pues si me gusta, como se siente, no, siento que tengo que hacer mucha fuerza, acuérdate que para dibujar, sobre una tableta digital, lo único que tienes que hacer, es literal casi casi así, no, o sea, nada de fuerza tienes que hacer, y cuando quieras engrosar la línea, vas a hacer una poca de presión, no debes hacer mucha fuerza, para dibujar, si necesitas presionar muy fuerte, este, te va a molestar el brazo después, entonces trata de calibrarlo, a tu, este, a tu intensidad, no, o sea, que tanto te recargas, sobre la superficie, es lo primerito, que debes de hacer, mi queridísimo, mi queridísimo, quien fue el que nos estaba presumiendo, que se compró su ex pelinca, no, este, ah, John Hatt, perdón John, lo siento, terminaste tu ilustración de Alicia, casi, casi está terminada, mi queridísimo Martín, y espero, este, presumirse, el jueves, y Leo Medina, el escenario de Morrigan, así es, mi queridísimo Leo, bueno, hay un montón de escenarios muy bonitos, y bien, precisamente sobre de eso, quería hoy platicarles, porque, ya ven que la vez pasada, hicimos a Alicia, y Alicia tenía como que, una aplicación centrada en el personaje, ahorita lo que quiero que hagamos, es bueno, lo que es como un poquito más común, con la perspectiva, el utilizar el escenario, como el elemento principal, sobre el cual recae, este, el recurso de la perspectiva, entonces, aquí tengo unos ejemplos, ya saben, se pueden ir a mi Pinterest, y pueden encontrar unos 25 mil, ejemplos de estas cosas, pero vaya, me gustan mucho, las, este, los, este, escenarios de los videojuegos de pelea, ¿por qué? porque de repente, creo que después de Street Fighter 2, le empezaron a echar mucha creatividad, y sobre todo, le empezaron a echar, este, pues mucha más complejidad, a este tipo de decorados, que, en los juegos de pelea, tienen un, un aspecto interesante, ¿por qué? porque mientras que en un juego de aventuras, o en un juego de carreras, o sea, como que, o sea, los escenarios suceden, están ahí, y los pasas rápidamente, sobre todo en los juegos de carreras, ¿no? no hay como que mucha oportunidad, de ver lo que está pasando a los lados, los juegos de pelea, básicamente, los vas a estar viendo, el escenario continuamente, y creo que ese fue, uno de los principales, desaciertos, del primer Street Fighter, y también, bueno, ya no tanto, del primer Fatal Fury, creo que no, pero del primer Street Fighter, sí, definitivamente, esos escenarios, son muy aburridos, entonces, Capcom aprendió la lección, y empezó a hacer, estos, este tipo de escenarios, este es el escenario, de una momia, por si no conocen, el juego de Dark Soaker, se los recomiendo ampliamente, por cierto, tengo un canal, en donde, pues subía, este, videos, de, pues, soy yo jugando, pero, en realidad, lo que hago es programar, los movimientos de los personajes, o sea, que no estoy jugando, en tiempo real, lo hago para lograr perfect siempre, y hacer cosas muy difíciles, de lograr, pero bueno, el chiste, es que lo pueden encontrar, como BogTazVideos, Taz T-A-S, por si les interesa, darse una vuelcita, y ahí van a ver, varios de estos escenarios, en acción, pero lo que me llama, mucho la atención, de estos condenados escenarios, es que, si bien, podemos fácilmente verlo, y diríamos, pues esta es una perspectiva, de un punto, o sea, puede que si sea, una perspectiva de un punto, pero no sé si se dan cuenta, de lo que sucede, con los pilares, que están aquí a los lados, este pilar lateral, que estoy yo tapando, entonces para que se los enseño, entonces este otro pilar, este pilar que está acá, y este pilar que está acá, que nos sugieren, que la perspectiva, aunque engañosamente, es una perspectiva de un punto, pudiera ser más bien, una perspectiva de tres puntos, están de acuerdo, en donde hay un punto, de fuga muy elevado, que es hacia donde apuntan, estas columnas, que están aquí al fondo, y varios de los elementos, que están en el escenario, entonces, les soy súper sincero, muchos de los conocimientos, que tengo, de perspectiva, previo a utilizar estos libros, que ahorita les voy a recomendar, los aprendí, de estos videojuegos, copiando los escenarios, porque a mí me gustaban muchísimo, estos videojuegos, y acuérdense, que yo vengo de una época, en la que no podía meterme a YouTube, a ver un video, del videojuego que me gustara, para estar viendo el arte, de los escenarios, no, o sea, mientras yo estaba, ahí parado junto a la máquina, y están jugando dos chavos, pues yo estaba como que ahí, con mi libretita, tomando nota rápidamente, de qué cosas había en el escenario, y haciendo bocetitos, de los escenarios, y aquí, fue en donde empecé, a este, practicar un poquito más, la perspectiva, como que me empezó, a hacer más sentido, con eso, y con las revistas, de videojuegos, que pues traían, pequeños fotogramas, del juego, y pues ahí, yo lo iba checando, y yo después, empecé a reproducir, este, porque aparte, acuérdense, que tengo formación, de dibujo técnico, en la secundaria, este, empecé a reproducir, los escenarios, no, ya utilizando, mis reglas, y todo eso, y decía yo, es que esto no me cuadra, o sea, no es una perspectiva, de dos puntos, que era lo más, que yo manejaba, en aquel entonces, y por eso, fue que empecé, a conocer un poquito, más la perspectiva, de tres puntos, y bueno, esto es lo primero, que hace Capcom, con lo primero, con lo que empieza, a coquetear, esto es Dark Stalkers, es de 1994, pero después, se ponen más intensos, más locochones, y empiezan a hacer cosas, mucho más elaboradas, creo yo, este, ah miren por acá, dice Rodolfo, como se llama el grupo, lo puso, este mi queridísimo, Carlos Cruz, al principio del chat, mi queridísimo, es que tampoco es así, como que es súper fácil, este, Martín dice, existe escorzo de objetos, en teoría no, cuando un objeto, está en perspectiva, decimos que está en perspectiva, el término escorzo, lo utilizamos solamente, para la figura humana, según yo, si no, ahorita lo confirmamos, mi queridísimo Martín, Carlos Cruz dice, ah, divulgantes bugueados, del bugface, tenemos que simplificar, ese nombre Carlos, el nombre del grupo, es profesional, ok, este John Hart, Alicia se volverá, regalo de Navi, que no, ya está terminada, John, entiéndeme, por favor, Leo Medina dice, Mortal Kombat Shaolin Monks, esos escenarios, si se pueden ver, parece una perspectiva, agresiva, Anacris Stage, exactamente, mi queridísimo, Leo, fíjate que los de Shaolin Monks, no los ubico, pero, hay varios escenarios, sobre todo, cuando ya, se empiezan a crear, a través de, este modelado 3D, creo que, empieza a surgir, un pequeño problema, o sea, se vuelven más interesantes, en el aspecto, tridimensional, pero, sucede lo mismo, que con la animación, de los personajes, empiezan a perder, espontaneidad, o frescura, o personalidad, para rápido, a qué me refiero, bien, vamos a ver uno, por ejemplo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, donde está, este de aquí, este es un escenario, clásico, en el sentido, de que, vaya, Ryu, es uno de los personajes, más característicos, del juego, y este es el castillo, que se ve, al fondo de su escenario, desde Street Fighter 2, es el castillo, Susaku, así se le llama, y bueno, nosotros podemos verlo, a la lejanía, generalmente, Ryu pelea en el techo, de alguna edificación, y al fondo, se ve el, el castillo, pero lo que me empieza, a llamar mucho la atención, es que, si vemos la perspectiva, del primer juego, de Street Fighter 2, o sea, el castillo, tiene una, una perspectiva, extrañísima, no corresponde, con, una vista natural, o sea, no había mucha, correspondencia, entre, el castillo al fondo, y lo que pasaba, al frente, aquí, no solo si, ya hay una lógica, sino que, podemos ver, claramente, como esta estructura, está construida, con una perspectiva, de tres puntos, tres puntos, donde, si se dan cuenta, ustedes, uno de los puntos, de fuga, está muy fuera, del escenario, hacia la izquierda, y otro punto, de fuga, está muy lejos, hacia la derecha, fuera del escenario, y el último punto, el punto, está en la parte cénita, en la parte superior, también muy lejos, del área, este, en la que estamos, encuadrando el escenario, sin embargo, y este es el ejemplo, que se me hace, muy interesante, que el día de hoy, revisemos, no, o sea, vean esta perspectiva, una vez más, perdón, por ser reiterativo, o sea, esta perspectiva, del castillo, o sea, creo que está, súper, súper interesante, comparado, como, por ejemplo, con esta vista, que también está padrísima, o sea, es un escenario, muy bonito, ya le vamos a hacer propaganda, a otra página, hay que buscarlo, pero vean, este pequeño escenario, que tiene, este, este como pueblito, japonés antiguo, vean como la perspectiva, es bastante menos, este, pues menos interesante, no, y es una perspectiva, de dos puntos, bastante normal, mientras que, esta de aquí, es bastante imponente, ¿no? Entonces, también podemos comunicar, utilizando la perspectiva, para darle, un énfasis, ¿no? al escenario, o incluso, a los peleadores, en el caso de los videojuegos de pelea, pero el escenario, que quiero que, si les interesa, echarse un clavado, ¿no? este, el, el tablero, está creado, en mi cuenta de Pinterest, se llama, videogame stages, y ahí pueden echarle, un ojito, a varios ejemplos, que considero, interesantes, la mayoría, son de Street Fighter 3, que es donde creo, que Capcom, ahí sí, se voló, se voló, la barda, y yo creo que, en una futura edición, de nuestro programa, vamos a analizar, uno de estos escenarios, que si se fijan, no solo es una perspectiva, de tres puntos, definitivamente, sino que, tiene una curvatura, simulando el efecto, de un gran angular, un lente gran angular, entonces, esto ya empieza a caer, en el terreno, de la perspectiva, de cuatro, cinco, seis puntos, ¿no? pero, eso lo vamos a ver, en futuras ocasiones, ahorita, el que quiero, que analicemos, y que creo, que está perfectamente, dentro de nuestras capacidades, hacerlo, es decir, ya tenemos, todos los elementos, que necesitamos, para saber, cómo fue construido, es, este de aquí, miren, Google, no, no, acá, me hice bolas, pero salió bien, este, es el escenario final, de Street Fighter 3, tercer impacto, el videojuego, salió en 1999, creo, no, se los digo, como dato, para que vean, que de 92 al 99, hubo, pues, sí, una gran revolución, en cuanto a esto, del diseño de escenarios, porque aparte, los personajes, tienen una altura, como de una quinta parte, de la altura del escenario, o sea, en ocasiones muy raras, alcanzas a ver esta área, en donde está, esta copula, que estamos viendo, copula, cúpula, oh Dios mío, en que estoy pensando, bueno, en donde estamos viendo, esta cúpula, este, desde adentro, no, entonces, este escenario, es muy interesante, supongo que todos ustedes, ya reconocieron, que es una perspectiva, de tres puntos, pero me pueden decir, en donde caen, los tres puntos, ahorita, vamos a hacer el análisis, para eso, ya tenía como, en los programas de cocina, preparado, esto de aquí, no, es nuestro escenario, solo que, ya lo importé, a Clip Studio Paint, ya puse una bonita, este, un canvas de base, y una capa encima, no, para que creemos, bueno, más bien, para que empecemos, a ver, este, y analizar, este escenario, para ver, como está construido, porque aparte, es muy interesante, como pareciese, tener una inclinación, no, sin embargo, es todo, efecto del, donde se colocan, los puntos de fuga, pero bueno, ahorita platicamos de eso, nada más, rápidamente, echamosle una, este, ojeada, hoy, 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 si, me da mucho gusto, dice, este, quien dice, quien dice, ah, ya habíamos visto a Leo, muy bien, Nocle, nos saluda, hola, Boj, ¿cómo estás, Nocle, buenos días, por la mañana, esa perspectiva, se puede considerar, de cuatro puntos, la primera, de Darkstalkers, es que es engañoso, mi queridísimo, Carlos, porque, pareciera que ser, de cuatro puntos, pero, yo lo definiría, un poquito más, como una perspectiva, de tres, truqueada, ¿por qué? Porque, efectivamente, si nosotros empezáramos a hacer análisis, de dónde están los cuatro puntos, ¿no? Y empezar a trazar las curvas, estoy casi seguro, de que no vamos a lograr, una coincidencia exacta, creo que es más, un aspecto estético, pero, eso, eso lo analizaremos, te lo prometo, cuando veamos perspectiva, de cuatro puntos, que bueno, a final de cuentas, es lo que sigue de esto, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, parecen de cinco puntos, es que pareciera de seis, o sea, por la manera en que está esférica, pero, les digo, que creo que no, creo que está truqueada, nada más, para que los elementos, que están más elevados, se vean curvos, pero, en realidad, no hay tanta curvatura, o, fíjense, lo que se me ocurre ahorita, es que los puntos, están brutalmente alejados, y estamos viendo, como que un segmento, muy pequeño, de una esfera, brutalmente grande, entonces, ahí sí podría ser, hay que hacer, hay que hacer el análisis, como lo que vamos a hacer, el día de hoy, de ahí, Carlos Cruz dice, los backgrounds, de Last Blade, ah, sí, hay un barco en llamas, que me encanta, o sea, me encanta, no me acuerdo, quién es ese escenario, pero hay unos muy bonitos, y por eso, por eso quise, este, analizar, un escenario, de un videojuego, de pelea, porque les digo, les ponen mucho esmero, al principio, creo que Capcom, fue el que impuso, esa idea, de que también, el fondo, tiene un valor, más allá de llenarlo, de espectadores, no, sino que, darle como un ambiente, un mood, y complementar al personaje, que está al frente, y después, SNK, como casi siempre, no, este, se montó a la, este, al tren, y creo que, en algún momento, llegó a rebasar, no, también, a los trabajos, que hacía Capcom, con unos decorados, hijo de preciosos, entonces, por eso, por eso, quería yo ver, esta otra manera, de hacer perspectiva, porque cuando hicimos, la ilustración de Alicia, nos centramos mucho, en el personaje, y aquí quiero, que nos centremos, en el ambiente, no, de ahí, que perspectiva tienen, los juegos de Diablo 2 y 3, creo que es isométrica, si, es isométrica, mi queridísimo Martín, para los que no sepan, que es el isométrico, es una perspectiva falsa, que se utiliza, en dibujo técnico, porque falsa, porque en el mundo real, no podemos ver, una perspectiva, digamos que así, de perfecta y alineada, en la perspectiva isométrica, se utilizan las escuadras, para que todo, esté a una misma inclinación, sin importar, de qué tan a la distancia, estén los elementos, no, este tipo de perspectivas, es muy útil, para algunos tipos de videojuegos, o, para este, mapas, mapas de, usted está aquí, cuando no los ves, completamente sanitales, las perspectivas isométricas, le ayudan mucho, a la gente, a ubicarse, de hecho, yo hice un montón, de perspectivas isométricas, de hoteles, porque tuvimos un proyecto, de ilustración, en donde hacíamos, esos mapas, de usted está aquí, y para allá, está el buffet, que es lo único, que no importa, estoy seguro, nada, no es cierto, entonces, sí, efectivamente, es isométrica, mi queridísimo Martín, Patry, Patry Mencio, hola, cómo estás, mi queridísima Patry, qué bueno, que llegas aquí, con nosotros, todavía no empezamos el análisis, o sea, que llegaste justo a tiempo, sabías que, para crearle los bosses, de Dark Souls, se usaron perspectivas isométricas, eso lo vi del creador, o director del arte de juego, eso está bastante, bastante interesante, fíjate, pero cómo, tendría que, tendríamos que checarlo, hay papel, perspectiva de cuatro puntos, apenas si entiendo la de dos, pues para que le eches ganas, Camuy, o sea, no, no te me puedes andar durmiendo, y Steve dice, los fondos del KOF 98, uff, desde el 96, el fondo de los Ikari Warriors, más bien, debajo de un puente, que están como en unas, no sé, plataformas flotantes, hijo de la perspectiva del puente, arriba de ellos, está preciosa, pero bueno, vamos a comenzar, con nuestro análisis de, de si no, nos la pasamos todo el día, hablando nomás de escenarios, y como no somos nada geeks, pues ni se nos da, no, voy a usar el, ahí está, muy bien, el pincelito azul, para hacer unas cuantas marcas, lo primero, acuérdense que, el horizonte, siempre va a estar, a la altura, de los ojos del observador, entonces, una característica, de los videojuegos de pelea, es que, pues en teoría, el horizonte, está a la altura, de los ojos, de los peleadores, por eso les digo, que los peleadores, son chiquiriscuinos, en este, en estos escenarios, debemos estar hablando de, a ver, rápidamente, vamos a buscar un screenshot, no, este, Street Fighter, 3, tercer impacto, ya ven que les encantan, estos nombres largos, Jill, Stage, Screenshot, y para que no se haga nada, no, no, si, 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 si apareció, si apareció, nada más, quiero que, anden, miren, vean, aquí tenemos, un, este, una captura de pantalla, me la voy a robar tantito, copiar la imagen, la voy a pegar, aquí mismo, y miren, no sé si alcanzan a ver, ups, pero sostengamos la proporción, ahí está, no, entonces, tenemos que, nuestros personajes, déjenle, doy, que bien, ahí está, nuestros personajes, vienen, aquí más o menos, no sé, aquí deben de caer, ups, cambié de pincel, sin darme cuenta, en el borrachazo, aquí, no, aquí deben de estar sus pies, más o menos, y por lo que vemos, en el, este, en el sprite de Gil, él está, hasta como por acá, entonces, su figura, es más o menos esto, ahí te va, ahí te va, y todo esto, son sus chinos voladores, mientras que Ibuki, que es una peleadora, más bien pequeñita, tiene esta altura, aproximadamente, ¿no? Entonces, en teoría, en teoría, el, el horizonte, debería de estar, a la altura de los ojos, de nuestros dos peleadores, pero los peleadores, están, digamos, o sea, no corresponden, a la perspectiva, que estamos apreciando, en el, en, en el escenario, ¿por qué? Porque acuérdense, que estos sprites, es decir, los dibujos, de los personajes, nunca cambian, o sea, no importa, si el escenario, está muy cerca, o está muy lejos, o es muy amplio, como en este caso, los, las figuras, de los personajes, siempre son iguales, entonces, realmente, no son, una guía, muy confiable, para poder determinar, la altura, a la que está el horizonte, el horizonte, si, entonces, voy a apagar tantito, esta de aquí, voy a ponerme, en esta otra, y si se fijan, podemos ver, claramente, una serie, de líneas, convergentes, hacia un mismo punto, y ya eso, nos da, una gran pista, de por dónde, por dónde, andará el horizonte, y, la verdad, es que yo creo, que el horizonte, anda por las de, y que me voy bien derecho, anda a las de, por aquí, y es que aquí, no se hacen líneas, este, rectas, bueno, no importa, por aquí, por acá, esta sería, mi línea del horizonte, creo yo, horizonte, anda la osa, tú crees, que ese es el horizonte, Pedro, estoy prácticamente, casi convencido, y seguro, de que ese es el horizonte, tomando en consideración, lo que les decía, de los otros dos personajes, está ligeramente, más abajo, de donde están sus, sus ojos, lo que implicaría, no necesariamente, que estemos incorrectos, sino que les digo, que los personajes, no corresponden, a la perspectiva, o, que la persona, cámara, o lo que sea, que está observando, a los peleadores, pelear, está mucho más, este, hacia nosotros, y no está parado, podría tratarse, de una persona, sentada, no, viendo, el transcurrir, de la pelea, entonces, por eso, es que sospecho, que el observador, de este escenario, estaría, ligeramente, más abajo, de la altura, de los dos peleadores, y lo vemos, o sea, él está mucho más cerca, de nosotros, y está viendo, como estos dos, se están dando, sus trancasos, entonces, partiendo de eso, muy bien, vamos a intentar, localizar, los dos puntos de fuga, que están sobre el horizonte, se acuerdan, que platicábamos de eso, la sesión pasada, pues bueno, como sé que hay, dos puntos de fuga, no podría ser una perspectiva, de un solo punto de fuga, Pedro, o sea, que el punto de fuga, estuviera como por aquí, pues podría ser, si no fuera, ¿por qué no? ¿a qué me refiero con esto? una perspectiva de tres puntos, y esta es definitivamente, una perspectiva de tres puntos, ¿por qué? porque las líneas, no están perfectamente, este, paralelas, al horizonte, o tampoco están, completamente perpendiculares, al horizonte, ¿qué quiero decir con esto? que si estuviéramos, ante una perspectiva clásica, de dos puntos, tendríamos que, por ejemplo, esta entrada, al pasillo, que se ve, debería de ser, completamente, oh, que la canción se me olvida, que no tengo, este, líneas rectas, aquí, debería de ser, rectangular, algo así, más o menos, ¿por qué? porque en una perspectiva, de un punto, todas las caras frontales, que, este, que tenemos apuntando, hacia nosotros, por eso frontales, son rectángulos, o son cuadrados, sale, oye, ¿y qué pasa? si el objeto, que tengo enfrente, no es ni un cuadrado, ni un rectángulo, es redondo, bueno, si es redondo, lo podemos circunscribir, dentro de un rectángulo, o dentro de un cuadrado, sale, la cara que queda, hacia nosotros, la podemos circunscribir, en una de esas dos cosas, y cuadra, sale, este no es el caso, si nos damos cuenta, podemos ver, claramente, que la entrada al pasillo, está inclinada, lleva esta dirección, y lleva esta dirección, en cuanto a las verticales, se fijan, tienen cierta inclinación, ciertos grados de inclinación, las horizontales, es todavía, más prominente, si lo notamos, estamos frente a un, este, paralelogramo, ¿no? o un trapezoide, o una figura, que no es un rectángulo, ¿estamos de acuerdo? o sea, ahí podemos ver, la deformación, propia, de una perspectiva, de tres puntos, y ya nos da, todas las claves, que necesitamos, para poder identificar, este, al menos, uno de los puntos de fuga, que creo que ya tenemos, para dar, con los tres, y cuál es el primer punto de fuga, que podemos nosotros, este, determinar, mi querido Pedro, pues, es justamente, este de aquí, este sería, mi punto de fuga, uno, hay que le tratan, ancha y fea, dejen algo más pequeña, eso, ahí está, grasa, no se quita, este, este es nuestro primer punto de fuga, punto de fuga, uno, ¿cómo sabes eso Pedro? pues, es que todas las líneas, convergen hacia allá, al menos, todas las líneas, que van en esa dirección, ¿no? vean ustedes, esta de aquí, esta de acá, esta de acá, que la podríamos continuar, hasta acá, ¿no? ya la vieron, esta de acá, esta de acá, esta de acá, o sea, ya, ya, creo que ya hice mi punto, ¿no? o sea, este definitivamente, es un punto de fuga, porque hay muchísimas líneas, que convergen, en su dirección, entonces, por eso, nos damos cuenta, oye Pedro, pero entonces, eso es para el edificio verde, que estamos viendo, pero, ¿qué pasa con los, estos templos partenonescos, que están del lado izquierdo? ah, bueno, suponiendo que tienen la misma altura, si se fijan, si yo trazo una imaginaria, línea recta entre los dos, también nos lleva, hacia ese primer punto de fuga, lo que refuerza la idea, de que el primer punto de fuga, está justo al centro, de este pasillo extraño, este, que nos lleva, hacia una luz, misteriosa, y sospechosa, y todas las osas, que se les ocurren, ¿no? a ver, hasta acá, ¿cómo vamos? este, eh, los fondos del cofre, ah, si ya estamos, el picos, híjole, ya llegó el picos, con sus datos, sus datos triple, pero inútiles, de vital importancia, dice, primero, Albert Einstein, al divorciarse, de su primera esposa, en 1919, el 2 de junio, de 1919, se volvió a casar, esta vez, con su prima, esa si me la sabía, segundo, el creador, de la paradoja, de Schrodinger, Erwin Schrodinger, se volvió loco, tras crear la paradoja, antes menciona, uy, la del gatito, que loco, para que anda haciendo, esas cosas, este, tercero, necesita 18, para fumar, necesita 21, para tomar alcohol, y solo necesitas, 8 años, para jugar a la ouija, solo necesitas, 18 años, para fumar, pero solo 8, para invocar al diablo, tenemos nuestras prioridades, claras, ok, muchísimas gracias, mi queridísimo picos, no sé que haríamos, este, sin tus datos inútiles, pero de mucha importancia, gracias, muchísimas gracias, Carlos Cruz dice, si se quedan con dudas aquí, en el grupo, podemos tratar, ese es un buen punto, podría, si queda alguna duda aquí, o ya cuando empiecen a hacer, sus dibujos, intentando aplicar, estos conocimientos, podemos seguir platicando, en el grupo, de los temas que vemos aquí, viendo el cómic de Spider-Man, me di cuenta, que el Kingpin, tiene 5 cabezas de ancho, y 10 de largo, a comparación con Spider-Man, depende también del dibujante, hay algunos que son, un poquito más exagerados, en las proporciones, es que el Kingpin, se presta para ser atascadón, muy bien, pues vamos a continuarle, acá, ahora voy a cambiar tantito, de el color de mi, este, ah bueno, pues este, que será, voy a usar el HB, pero pintando verde, y vamos a localizar, el segundo punto de fuga, el segundo, que está sobre el horizonte, y es muy sencillo, este mismo, paralelogramo, que ya habíamos dibujado nosotros, nos da todas las pistas, que necesitamos, para encontrarlo, si yo continúo, estas líneas, ahí está, ahí está, se fijan, nos está marcando, hacia dónde va, de hecho, hay muchas líneas, que nos dan, muchas pistas, de dónde vamos a encontrar, al culpable, para acá, para acá, es más, miren estas de acá, si se dan cuenta, no, esa te quedó, genial Pedro, se ven, los dos años de maestría, los cuatro de diseño, que bárbaro, nunca dejes tu chamba, de ilustrador, entonces, ahí está, si nos damos cuenta, todas, todas estas líneas, apuntan, hacia un punto, bastante lejano, a la derecha, y entonces, acordarán ustedes, que yo siempre les decía, que había que poner, muy alejados, los puntos de fuga, sobre todo, los que estaban, dentro del horizonte, y creo yo, que nunca habíamos considerado, que si bien, pueden estar muy alejados, entre ellos, uno de ellos, podía estar, dentro de la composición, si se fijan, aquí, este punto de fuga, está justo adentro, y no solo adentro, justo en medio, de la composición, entonces, eso es muy interesante, podemos tener puntos de fuga, dentro de nuestra composición, aunque esté, muy alejado, de los otros puntos de fuga, entonces, ahí ya tenemos, toda la información, que necesitamos, para encontrar, el segundo punto de fuga, ahora vamos a, vamos a hacer lo mismo, pero con el tercero, acuérdense, que el tercer punto de fuga, o está arriba, o está abajo, en este caso, por la perspectiva, que tenemos, se acordarán, que en la ilustración, de Alicia, nuestro punto de fuga, nuestro tercer punto de fuga, estaba abajo, ¿por qué? porque queríamos, que Alicia se viera, como si estuviera creciendo, como si estuviera emergiendo, entonces, en este caso, nos podemos dar cuenta, de que efectivamente, como el, la vista es contraria, estamos nosotros, más abajo, del punto de fuga, pues más bien, todo se está extendiendo, este, a perderse, en la parte superior, cosa contraria con Alicia, sus pies, empezaban a hacerse más pequeños, entonces, se perdía hacia abajo, por lo que, primer, este pista, para encontrar, el tercer punto de fuga, triqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui-traga-traqui-traqui-traqui-traqui-traqui de aquí todas apuntan hacia el tercer punto de fuga y que de este lado no hay, claro que sí si nosotros prolongamos estas líneas de las columnas de nuestros templos, también apuntan hacia un punto lejano en la parte superior de nuestra ilustración, y entonces Pedro ya valió pepino porque se te acaba la hoja, pues sí, ya se me acabó la hoja, sin embargo se acordarán ustedes que una de las ventajas de trabajar en digital es que tenemos prácticamente recursos ilimitados como una cantidad ilimitada de canvas, por lo que tan 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 aquí está ya la regla de perspectiva aplicada a esta ilustración y que si se fijan, coincide con nuestros descubrimientos que hicimos nosotros a mano, y con esta voy a tomar la herramienta de operación voy a seleccionar cualquier línea cualquier línea de la herramienta de perspectiva, y con eso ya aparecen los diferentes elementos que pues forman a la perspectiva voy a apagar tantito la línea en donde hicimos nosotros nuestras rayas, ya que vimos que si eran ciertas, voy a una vez más seleccionar los elementos de la perspectiva, y aquí puedo darme cuenta, me voy a acercar bastante que efectivamente el horizonte está aquí, en la base de este rectángulo de luz que se ve al fondo de este gran pasillo, y si bien este punto del horizonte es completamente arbitrario, solo nos está ayudando a marcar la altura a la que lo vamos a colocar, este puntito azul representa nuestro primer punto de fuga, y si se fijan ustedes esta línea de aquí la hice yo coincidir con este costado de las columnas, pero bien yo podría hacer que se mueva y que coincida con el costado, bueno no el costado sino más bien con la base de las columnas, lo mismo hice con el otro brazo guía, lo mandé para que coincidiera con la misma parte de las columnas de enfrente, entonces aquí podemos ver, claro esto no quiere decir que esto es preciso al pixel, no, o sea pero es creo muy 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 cercano, pero bien ese punto de fuga ya lo habíamos visto, ya sabíamos que estaba ahí, donde están los otros, habíamos dicho que uno estaba muy alejado a la derecha, y si se fijan está hasta acá, o sea si esta es nuestra ilustración, el segundo punto de fuga está muy alejado de el primer punto de fuga, el primer punto de fuga está dentro del escenario, el segundo ya no, ese si lo mandamos lo más lejos que se pueda para que nos dé una perspectiva que se vea más natural, ya vieron, si se fijan está muy lejos, pero estas líneas guías coinciden con esta viga o esta trabe más bien, que está en el techo del templo, y esta otra línea, aquí la puse como que muy abajo, como que más bien ni está pellizcando nada, voy a agarrar, la voy a subir, por ejemplo ahí está al nivel del primer piso, aquí está al nivel de la base de estos mosaicos que están acá, o la puedo subir incluso más, y vean, coincide con estas vigas que se ven en la parte superior del techo, acuérdense que estos dos brazos solamente son de referencia, no son este, como limitantes de la perspectiva, no, más bien nos indican hacia dónde irían las líneas que nosotros fuéramos dibujando, por último, y en este último y agradable este análisis que estamos haciendo, vámonos a buscar el punto de fuga cenital, y oh, anda la osa, si se dan cuenta, está bien, 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 bien arriba, aquí puedo ver cómo, aquí está el punto de fuga, este, el tercero, el cenital, y se fijan, aquí coinciden sus brazos guías con la entrada, la entrada de nuestro, este, pasillo de columnas, entonces ya tenemos ubicados a los tres puntos de fuga, y lo que se me hace muy interesante, y que, bueno, creo que sería bueno que ustedes consideraran para cuando tuvieran que construir una ilustración en donde el escenario también sea protagonista, o también tenga mucha importancia, o simplemente para hacer una perspectiva muy interesante, traten una, de utilizar una perspectiva de tres puntos, porque es la más aproximada a la realidad, claro, si están buscando realismo, si están buscando otra cosa, pues no, pero en el realismo, y sobre todo en el realismo fantástico, como es esta ilustración de este escenario, creo que nos ayuda muchísimo, 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 el tomar una perspectiva de tres puntos, y poner los puntos de fuga en lugares poco convencionales, a qué me refiero con poco convencionales, que generalmente cuando nosotros colocamos los puntos de fuga que descansan sobre el horizonte, mandamos uno muy fuera del escenario, y otro muy fuera del escenario, o sea, los dos están fuera del escenario, y si se fijan aquí, la clave, creo yo, de esta perspectiva tan interesante, es ponerlo dentro, dentro del escenario, y eso sí, eso sí, está bastante, bastante simpaticón, ok, otra cosa, el punto de fuga cenital, o si lo ponemos este en contrapicado, es decir, hacia abajo, también muy, muy, muy alejado, ¿por qué? porque eso le va a dar un aire que se va a ver mucho más próximo a la realidad, no, acuérdense que estamos haciendo realismo fantástico, y que si bien sí parece real, pues no es real, no, es como simpaticón, no, y medio, medio locochón, fíjense ustedes aquí, cuando hicimos nuestra composición, o más bien cuando tomamos a los personajes y los ponemos en contexto, se ven bastante lucidores, no, y le da mucho ambiente, creo yo, a este escenario, los colores naranja con verde, hacen un bonito contraste, de hecho, es una paleta de, si no me equivoco, tenemos aquí una paleta de complementarios divididos, fíjense ustedes, tengo acá los naranjas, acá tengo los verdes, no, estos dos están este, adyacentes al amarillo, y el color complementario del amarillo, sería el azul, que es el color que se está utilizando para las sombras, no sé si lo notan, aquí casi todo esto tiene azul para generar este, los diferentes colores, que vemos, no, para las penumbras, entonces, está muy, muy, muy padre este escenario, y vamos a hacer rápidamente, para ver que efectivamente coincide, vamos a vestir, o más bien hacer como que el análisis, de cómo están distribuidos los elementos, y cómo podríamos ver una versión, digamos, como bare bones, es decir, una versión privada de todo detalle, únicamente en donde analizamos los elementos básicos de la estructura, entonces, vamos a darle mis queridos pupilos, acuérdense que cuando tenemos activa esta capa, la capa de perspectiva, las demás líneas van a atender siempre a irse en esa dirección, y ahorita lo vamos a ver, entonces, vamos a ponernos más o menos por aquí, vamos a leer sus comentarios antes de continuar, este dice, Leo Miranda, esos jefes con nacionalidad desconocida, sí que son jefes de todo el mundo, y al mismo tiempo de ningún lado, eso está bien locochón, Jan Alejandro dice, Pedro, pero no todos los puntos pueden estar dentro del plano, según lo que quieras ver del objeto, este, sí, pero acuérdate que entre más cerca estén los puntos de fuga, se vuelve menos natural, se empieza a estrechar el prisma, y se empieza a ver como muy raro, como muy puntiagudo hacia el centro de la visión, por eso es que siempre procuramos abrirlos lo más posible, pero sí, no hay ninguna limitante en cuanto que tan cerca puedan estar, sólo hay que tener en consideración eso, que se van a ver medio extraños, vale, también tiene un poquito que ver con la forma del objeto que estamos haciendo, es más, ahorita, qué les parece si dentro de este, este, dentro de este escenario colocamos otros objetos, y qué les parece si complementamos poniendo aquí mismo estacionado un vehículo o algo así, para que veamos cómo se complementarían las formas, eso estaría interesante, están de acuerdo, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a robarnos un color, ah, pues el amarillo me parece buena elección, y justo vamos a marcar la entrada, ah, es que se fue para acá abajo, oh, pues, te estoy diciendo, la entrada a este pasillo, el primer rectángulo que habíamos marcado, no, miren qué bonito está esto, no, ese ya se fue hacia el fondo, bien, es para acá, eso, no, estoy considerando únicamente la columna que queda hasta el frente, no, para hacer este, este rectángulo, si se fijan aquí tengo una pequeña desviación, lo que implicaría que el punto de fuga central debiera estar un poquito más arriba, un poquito más hacia la derecha, pero es mínimo, si se fijan creo que nos, este, nos funciona bastante, bastante bien, no, vamos a seguir dibujando ahora las columnas, y aquí es donde creo que se pone divertido hacer este, este tipo de análisis, porque desmitificamos, creo yo, mucho de lo que pues vaya de la complejidad de este tipo de perspectivas, de repente creo que nos intimidan mucho, porque pareciera ser algo que requiere de mucho conocimiento, pongan ustedes, si no matemático, si de geometría y todas esas materias extrañas que nos dan en la universidad o en la preparatoria, y de las que huimos como la peste cuando queremos este dibujar cómics, y definitivamente son, pues son indispensables, no conozco ningún buen dibujante, o sea, si conozco dibujantes de cómics que no saben de perspectiva, pero no conozco ningún buen dibujante de cómics que no sepa utilizar la perspectiva, sobre todo porque casi todos los buenos dibujantes de cómics que conozco son este, más de la escuela no tan digital, entonces, casi todo esto que estoy haciendo yo ahorita en tres patadas con la ayuda del programa, pues ellos lo hacen con escuadras y reglas y todas esas cosas extrañas que seguramente nuestro queridísimo Charlie Cross entiende perfectamente, voy a eliminar tantito el escenario, miren, esta es la entrada del pasillo, no, este, viéndolo de una manera muy simplificada, y eliminando todos esos, este, elementos que pudieran resultarnos muy intimidantes, no, voy a mandar hacia el fondo, hacia el pasillo ahora sí, las columnas, y voy a detenerme hasta donde veo yo que, pues llega la última columna, complemento aquí, andenles, y luego me llevo esta para cerrar la forma del pasillo, no, pues creo que aquí me debería de ir un poquito más para acá, para acá, andale, école, muy bien, tu chicha, ves, oh, que la canción no, ahí está, oh, oh, el otro día, qué bonito funcionaron las, las líneas, y ahorita, qué rebeldes se está poniendo voy a quitar tantito la, la guía, y voy a borrar, con la gomita, estas líneas, no, para que veamos únicamente, las líneas que corresponden a la entrada, primero construí como que el rectángulo que formaba, la entrada al pasillo, y ahorita ya lo estoy eliminando, y solo les estoy dejando las líneas, que conforman efectivamente el pasillo, no, dejo esta de aquí, porque es como la altura de, de la base, de las columnas, voy a poner otra vez con mi, pincelito, efectivamente, la base de las columnas, oh, que la dificultad, ah, pues es que hay que poner, no, miren, hasta hice trampa con la de acá, porque ni siquiera estaba activa la perspectiva, ahí está, ahí está, un poquito más para abajo, eso, eso, y una vez más, apagamos tantito la referencia, y miren, o sea, se ve, yo me imagino que si ustedes estuvieran dibujando su perspectiva, e hicieran esto, dirían, híjole, no, la estoy regando, se ve súper, súper chueco, no, o sea, algo estoy haciendo mal, se ve bien raro, no se preocupen, es súper normal, de hecho, es como lo más lógico, que sintamos esa, digamos, desubicación, porque no es muy común que veamos este tipo de perspectiva, sin embargo, es correcta, no, aplicando los puntos de fuga en donde los estamos aplicando, miren nomás, miren nomás, están llegando mis papás, Graciela y Alfredo, a pinas ahorita, jefes, ay, qué barros, dónde andaban, y yo, ya, ya voy a la mitad, ya vamos a acabar, casi, casi, este Pedro, pero, ah, sí, 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 han visto el libro de luz y color de James Gourney, es una maravilla, James Gourney es una persona increíble para, para manejar acuarelas, métodos tradicionales, qué bárbaro, tiene unos libros de personajes fantásticos también, pueden verlo, él es el autor de Dinotopia, lo pueden ver en Instagram, sus galerías, qué bárbaro, ese hombre está brutal, se los recomiendo mucho, Camus dice, la perspectiva es el gran reto, ya sea dibujo para cómics o ilustración en general, pues, creo que no tanto, mi querísimo Camus, creo que pasa lo mismo que con las manos, en la anatomía, este, humana, que, como que las mitificamos mucho, no, es que es difícil, las manos son difíciles, pero por qué son difíciles, pues, porque son manos, ok, o sea, no tiene mucha lógica tu comentario, o sea, por qué son difíciles, ah, bueno, pues, es que tienen muchas articulaciones, muchos, este, elementos y, pues, se me dificulta dibujarlos todos, ok, pero al final de cuentas, si nosotros le quitamos todas esas cosas que nos intimidan, y lo volvemos una rebanada de pan con salchichas, creo que se vuelve mucho más accesible, para los que no entendieron esa referencia, pueden ver en los videos del canal, cómo explicamos, cómo se dibujan las manos, y usamos una rebanada de pan y salchichas, y se vuelve mucho menos intimidante, lo mismo sucede con la perspectiva, mi ísimo Camus, creo que es un poco esa sensación que tenemos de que es difícil, pero en realidad, pues, si ponemos atención, y nada más te fijas para dónde estás aventando las líneas, no es tan difícil, no, entonces, ustedes tranquilos, Leo dice, la perspectiva es un básico de básicos, y al mismo tiempo el mayor reto de cada dibujante, pues, creo que lo mismo podremos decir, por ejemplo, de los ojos, en el rostro, o de las manos, o de la ropa, creo que todo tiene su reto, no, pero el chiste es que lo abordemos con entusiasmo, no, con ganas de, oh, ahora quiero aprender algo más para hacer mis ilustraciones más bonitas, entonces, aquí estamos haciendo eso, estamos desmitificando el mito, ahora vamos a tomar un traguito de café, porque se nos desecó la garganta, y vamos a hacer las dos columnas que están en la parte superior del pasillo, les parece bien, voy a marcarlas con otro color, que les parece un naranja naranjoso, y si fijan, voy a partir de aquí, de los mismos puntos que ya están en nuestra estructura del pasillo, aquí tengo un costado, o una parte, una línea de la base, otra, oh, que la chihuahua, eso, muy bien, aquí podemos ver que tengo una ligera desviación con el punto de fuga, porque no coincidió perfectamente, no pasa nada, nadie va a venir a golpearme, no señor, verdad, ahí tengo otra, esta línea, te voy a hacer un poquito más hacia acá, porque no coincidió muy bien, anden, ahí está, ahora sí, esta línea que intencionalmente la voy a dejar hasta ahí, ahorita les explico por qué, voy a seguir con esta línea de acá, traca, traca, o vete para allá, para donde quieras, o bóquela, ándale, ahí no me gustó como quedó al final, ah, esa sí me gustó, ah, y así, muy bien, y vámonos con esta otra, eso, muy bien, si se fijan, no está tan, tan, tan loco, no, la línea de aquí, que corresponde a este lado, me imagino yo, que sería, la línea de aquí, que corresponde a este lado, me imagino yo que sería, esta de acá, no, entonces vamos a traerla, eso, también vamos a traerla hasta como por acá, muy bien, voy a cerrarlas a la altura de donde está la entrada de la cúpula, sale, o sea, aquí voy a bajar una línea, aquí voy a poner otra, eso, aquí voy a bajar la línea, eso, y aquí voy a tomar esta línea de aquí, que sería la base de esa trabe, y me la voy a llevar, pero hasta el fondo, miren, hasta acá, incluso un poco más, haré lo mismo de este lado, ok, lácteca, ahí está, y si se dan cuenta, ya le quitamos un poquito de ese grado de dificultad, no, o sea, ya se ve más sencillo, es una gran H, solo que en una perspectiva media extraña, otra cosa que vamos a hacer es, ahora sí, voy a levantar esta línea de aquí, la voy a levantar, te estoy diciendo, ah, gracias, ahí está, y vamos a complementar esta de aquí, si se fijan, esta línea nos da el respaldo sobre el que están como que estas columnas horizontales, o pues, ahí está, ahí está, y luego esta vuelve a bajar y se conecta aquí, ya con eso voy a quitar tantito el que se ancla a las líneas, a las líneas, guías, y vean, vamos a quitar esta parte de aquí para que no nos confundamos, esta parte de acá, ahí está, chiquitibumbumbita, ahí está, vamos a volverla a activar para que no me pase lo de hace rato, y reparamos esta línea a la que le di como que un poquito en la torre, aquí también hay otra ahí está, ahí miren hasta ahí, oye, sí, por qué no la borro con toda la línea de perspectiva, bueno, vamos a quitar una vez más nuestra referencia, y vean, no se ve tan complicado, no, tan extraño, tan pues, a lo mejor sí por la posición de los puntos de fuga, pero estoy seguro de que si ustedes lo hicieran en una perspectiva de un punto, no se sentirían tan intimidados, ya vieron, no es tan complicado, una vez que lo estamos desmitificando, entonces, hasta ahí vamos bien, continuamos, continuamos con más elementos para que esto no se quede así, ah, miren, una cosa que creo que estaría interesante, bueno, no, vamos a dejarlo así, vamos a concentrarnos solamente en este edificio del lado derecho, no, porque podríamos hacer las columnas de acá, pero nos vamos a tardar mucho, y además son elementos pequeños, entonces vamos a concentrarnos en esta, no, ahora, aquí alcanzo yo a distinguir el techo de esta sala, o de aquí donde está el barco, no, llega aquí, y la verdad no se distingue muy bien hasta donde queda, no, pero si se fijan, aquí está el techo, perfecto, de ahí, aquí tenemos varios niveles, no, en este, en este lado de acá, de la construcción, de hecho, aquí abajito hay un barco, que está, este, alineado, al parecer, a la, a la línea de perspectiva, aunque es curvo, ahorita veremos qué sucede cuando las cosas son curvas, pero, no nos alteremos, no pasa nada, vamos a hacer la, el análisis de esta zona de acá, y para eso vamos a modificar un poquito nuestro color para que los distingamos, no, entonces, aquí tengo un muro, acá tengo un muro en dele, que llega hasta aquí más o menos, aquí se levanta, y casual, hay una, una escalera que llega aquí, y que en realidad como que no te llevaría a ningún lado, sospechoso, como que quieren que alguien se mate, y de aquí tengo otra línea que asciende, no coincide perfectamente con esta, pero, vean, ahí tengo otra base de este lado, que si yo la prolongara hacia acá, hacia el otro acá, andeles, me da como la altura del primer escalón, entonces vamos a dejarlo así, para que tengamos la referencia, me voy a llevar esta de aquí, hacia acá, exacto, y luego de aquí hacia acá, esto que estoy marcando ahorita, es como un pequeño, este filo, un pequeño, pues como decirlo, un remate que tiene el techo, y que marca hasta donde llega el, hasta donde llega la línea del, este, del bisel, del techo, no sé si hice sentido, creo que hablé mucho y dije, poco, viene hacia acá, eco le debe de venir hasta como por aquí, la verdad ahí me confunden un poco esas líneas, pero me lo traigo para acá, y ahí puedo ver donde deberían de interceptarse, entonces voy a borrar un poquito de este lado, ahí está, perfecto, ese sería el piso superior de esta área de aquí, vamos a tomar el piso inferior, el piso inferior, el dele, y en teoría, pues debería de llegar aquí donde está este, hacia abajo, así que vamos a creerle, vamos a seguir con este de acá, y un poquito más arriba para que coincidan, más o menos por ahí, acuérdense que tengo una ligera desviación, y creo que, no miren si coincidió, hasta eso, no estuvo tan mal, amputémoslo, perfecto, esta otra de acá, ahí está, con esta otra de acá, esta otra de acá, me refería a esta otra de acá, eso, acuérdense que para evitar que esto no se esté sucediendo, que no le atino, no le atino, yo puedo apagar las, este, las guías que van hacia arriba, o las guías que van hacia la derecha, o hacia la izquierda, para que así todas las líneas salgan en la dirección que yo quiero que salgan, pero como lo estoy construyendo todo, pues, no lo estoy haciendo así, entonces, tendré que sufrir, todo sea para que ustedes vean que la perspectiva no es tan mala, ahí está, ahora agarramos esta otra de por aquí, y ahí llega casi, más o menos, y por último, la base, la base por altura, ahí está, y luego esta otra, ahí si se fijan, el vértice, o el punto en donde se cruzan, está oculto detrás del cuerpo del barco, ahí está, perfecto, y listo, si yo apago mi referencia, ahí podemos ver, digamos que la distribución de los pisos que están en esta parte del fondo, no, del templo, este extraño, que tiene una fosa para meter un barco a la mitad de la nada, no sé, pero está muy bonito, no, si se fijan, no está, bueno, yo insisto en que realmente no está tan complicado, no, es más como nuestra percepción de que cómo nos intimidan estas, estas cosas a lo que realmente es, ya sin fijarme, bueno, nada más fijándome rápidamente, ok, voy a complementar aquí, la, digamos, el tapete, el tapetín, que viene, este, marcando la entrada, no, no es para allá, es para, en, dile así, hay así, y que creo que también nos va a dar como, vean, sí, efectivamente, no, el punto a donde llega la alberca, ahí está, este cuadrito de aquí es la alberca, es más, saben qué, bueno, no, vamos a dejarlo ahí, y pues listo, aquí está, vean, aquí está la otra parte del dibujo del tapetín, incluso aquí podría ser más líneas, siguiendo un poquito el dibujo, y perfecto, podemos ver que nuestra perspectiva, tan mágica, mística, ah, miren, a lo mejor aquí, voy a poner estas líneas que representan estas columnas, pero atínale, Pedro, e índele, más para acá, eso, exacto, muy bien, esa no, es así, eso, sí, eso, sí, eso, sí, eso, sí, eso, sí, eso, sí, es que estas son las columnas como redondas, más que columnas, creo que se llaman traves las que van en dirección del, del techo, ah, según yo, pudiera estar yo equivocado, cosa que podemos discutir en nuestro nuevo, este, grupo de Facebook, divulgantes, no sé qué, sí, tenemos que trabajar ese nombre, Carlos, entonces, vean, listo, ahí está, ya desmitificada nuestra perspectiva, si se fijan, creo que ya no se ve tan extraño, pero se sigue viendo bastante, bastante interesante, no, se ve como, híjole, sí, se ve, se ve, se ve bonito, no, yo, a mí sí me gusta, me agrada bastante, y creo que ya no es tan complicado, si yo tuviera que vestirlo de nuevo, creo que ya no me intimida tanto, y podría, bueno, al menos me siento capacitado para hacerlo sin mayor problema, incluso, creo que los elementos que están aquí afuera, podríamos, de una manera muy simplificada, representarlos también, y seguirían la misma dirección, no, de nuestro, de nuestro análisis principal, miren qué interesante esto, eh, ahora, aquí me surge una gran duda, por la manera en la que están aplicadas las texturas, yo no sé si esto está hecho de manera tradicional, o con ayuda de algún programa, este, de diseño, tridimensional, ahí me surge la duda, no, pero, pues la verdad es que, quién sabe, quién sabe cuál sea la verdad, vean, aquí está chistoso, estas líneas, hace rato me coincidían, ahorita no están coincidiendo tanto, por qué, ah, no, sí están coincidiendo, lo que pasa es que, más bien, quién sabe hacia dónde me estaba yendo, estas también coinciden, que son las líneas de los mosaicos que adornan estos muros, incluso, esas estructuras que desconozco exactamente qué son, también obedecen a la perspectiva, miren, estos como, tubos, sepa Dios que serán, ese no quiso obedecer, pero esto sí, ah, o que la canción Pedro dibuja la raya, ahí está, perfecto, y listo, ahora quedamos en que ahí vamos a construir algo, ¿no?, para complementar, este, nuestro escenario, ¿qué les parece si ponemos otra capa y, pues, agreguemos un vehículo, ¿no?, ya tenemos ahí un barco, entonces, ¿cómo llegamos al barco?, pues, traigamos, no sé, un auto, ¿no?, ¡un auto!, perfecto, ¿cómo podemos poner hoy el auto?, muy sencillo, vamos a simplificarlo en sus elementos mínimos, voy a ocultar tantito todas estas capas, y aquí vamos a dibujar el tipo de auto que vamos a utilizar, por acá dicen, hey, eso me pasa a mí que no me convence cómo luce, por eso luego le ando molestando para saber si está bien la perspectiva, dice Camu, ah, no es ninguna molestia, dijo, qué bueno, qué bueno que me dices, ¿no?, y, pues, ya sabes, para eso estamos, este, traves son horizontales y columnas son verticales, me dice mi querísimo Jean Carlos Cross, gracias, mi querísimo, él sabía que andaba por ahí, de hecho las traves conectan horizontalmente a las columnas, y, ¿ya vieron?, ya vieron, todos los días se aprende algo nuevo, muchas gracias Carlos, y, muy buenas noches, dice Fofi tarde, pero bien tarde, pero seguro, se volvió a lucir el maestro, ah, muchísimas gracias, qué linda imagen, ah, no vayas a creer que este lo hice yo, es un decorado de un escenario, de un videojuego, pero, de todas maneras, lo estamos utilizando de base para nuestra referencia, entonces, vamos a, en este, anexarle, que les parece, un bonito vehículo, y para esto vamos a apoyarnos en, este, un poquito de lecciones básicas de dibujo técnico, si yo quiero poner un objeto en perspectiva, lo ideal es tener como, dos vistas, al menos, ¿no?, yo diría que tres, una vista sería la vista cenital de mi vehículo, en este caso, el vehículo, que, no soy muy bueno para, este, dibujar coches de memoria, seguramente tendría que buscar alguna referencia, pero, me imagino que, un auto deportivo, pues, podríamos verlo como, algo más o menos, a las de acá, ¿no?, aquí estoy pensando en, un coche rojo, o sea, no soy muy entendido, entonces, esta sería la vista superior, siendo este el parabrisas, este, el vidrio de atrás, este, el capó, esto sí es el capó, ojalá que sí, esto sería la puerta de la cajuela, ¿no?, y esto es el techo, tal, chau, no veo ruedas, no veo ningún otro elemento, porque, pues, está visto desde arriba, ahora, aquí, sacaría yo unas líneas, unas líneas, que serían mi guía, mi referencia, para, construir la vista lateral, miren, entonces, creamos que esto era el cofre, ¿se llama cofre?, esto el parabrisas, esto el techo, esto el parabrisas de atrás, no se llama parabrisas de atrás, pero, y esto la cajuela, si se fijan, utilicé cierta inclinación para el techo, ¿no?, es intencional, completamente, y luego aquí, a lo mejor, hago una parte en donde me lo, me lo como inclinado, eso sonó tan mal, y lo mismo en la parte de acá, ¿no?, y en algún punto de esto, deben de ir unas ruedas, porque si no, ¿cómo jala el condenado vehículo automotor?, aquí, y supongamos, que acá, ¿no?, y bueno, aquí, este es el parabrisas, aquí tenemos la ventanilla del conductor, aquí la ventanilla del, los pasajeros, la puertecita, la otra puertecita, ¿qué malo estoy dibujando vehículos?, listo, pero si vemos como estas líneas conectan los puntos de referencia de nuestro objeto, y lo mismo sucedería si me voy hacia el lado derecho, ¿no?, es decir, triqui 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 para acá para acá ahí está para acá para acá y para acá y aquí lo que voy a hacer es mostrarles la parte posterior del vehículo no la parte frontal es la parte posterior entonces aquí voy a hacer esta línea que marca digamos hasta dónde debe de llegar seguramente por aquí alcanzaría a ver una rueda vista por detrás no le veo el dibujo a la llanta no aquí seguramente se vería un poquito hacia adentro esta parte de la cajuela un leve aquí llegaría la parte lateral por donde está la ventana posterior y aquí tenemos una gran incógnita como sé qué tanto debo de tener de ancho de aquí acá a pues muy sencillo para eso me voy a apoyar en esta medida de aquí acá entonces esa medida la voy a trasladar hacia acá para hacer eso una manera en que lo hacíamos en la clase de dibujo técnico era justo en el borde del del auto voy a trasladar esta altura hasta acá y pues obviamente coincide aquí pero para pasar la línea de acá a este lado de acá lo que hago es poner una línea a 45 grados pongan ustedes que son 45 grados quiero yo pensar entonces pasa por acá creo que está muy ancho como fíjense que ni tanto un poquito más paradito deberían ser 45 grados y esto lo bajo hacia acá y en medio le atiné esa sería este ancho que vemos aquí entonces pues vamos aquí como todo se ve parejo también debería verse parejo acá y llega hasta acá hasta aquí hasta acá hasta aquí ahí está la rueda ahí está no este sería bueno vamos a poner este dibujito de aquí tú 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 hay por supuesto sus luces y su placa y su defensa entonces así es como nosotros simplificamos la forma de un vehículo automotor no entonces lo único que tenemos que hacer es trasladar esto a nuestra perspectiva de tres puntos súper extraña mágica la mística musical para esto lo primero es al menos desde mi manera de ver la manera más sencilla de trasladarla es tomar el elemento menos complicado en este caso es la vista cenital que es básicamente un condenado rectángulo largo 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 sale eso es lo primero que vamos a trasladar no es tan sencillo como simplemente ponernos a dibujar no hay que tomar en cuenta medidas etcétera etcétera ahorita vamos a sacar las proporciones a ojo pero la intención es precisamente esa que utilizando este nuestro ojo podamos nosotros trasladar ese vehículo tan extraño que puse yo ahí a este escenario que tenemos acá entonces voy a activar ahora sí nuestras guías ahí están las guías de perspectiva aquí tengo el análisis que no sé si nos ese no ese no aquí tengo el análisis que no sé si nos ayude mucho ahorita o nos vaya estorbar un poco porque como voy a empezar a dibujar líneas a lo mejor se confunden así que las voy a que lo voy a quitar no la necesitamos tanto ahorita más bien no necesitábamos tanto esta voy a poner otra capita aquí y ahora si agárrense lo primero voy a hacer este rectángulo ya está anclado lo voy a estacionar como por aquí que la canción en él viene así esta línea que estoy dibujando correspondería a esta parte frontal del vehículo hay que yo la estoy tapando esta parte de aquí la frontal del vehículo no este es un trabajo para scott vehículos locos robertson dice leo verina y brian quevedo dice muchísimas gracias mi querísimo brian de ahí voy a sacar pues los lados ahí está un lateral de nuestro vehículo automotor y bueno el otro lateral del vehículo automotor ahí ya estoy invadiendo el área que corresponde a la alberca por lo que yo pensaría que a lo mejor mi vehículo automotor está brutalmente largo y saben qué voy a hacer creo que me convendría pues aprovechando que tenemos la perspectiva de tres puntos lo voy a aparcar desde aquí hasta como por acá bloqueando lo que sería la entrada uy vieron salieron para todos lados las líneas menos para donde yo quería bloqueando la entrada principal del templo ahí está no eso sería la base lo siguiente que voy a hacer es dibujar voy a quitar esta tantito esta parte de aquí simplificando lo bastante si se fijan yo puedo hacer algo como esto una especie de sombrerito que va a representar lo que sería digamos que el perfil de mi vehículo entonces regreso acá y voy a levantar ese perfil hasta aquí de aquí me lo voy a llevar hacia acá pero sería bueno activar las líneas de perspectiva o sea ni las activo y eso vean cómo se inclinó hacia arriba eso está padre luego hacia acá ahí me estoy pasando no no me angustio y lo levanto aquí perfecto esta sería la base de nuestro sombrerito a ojo acuérdense que deberíamos de poder construirlo un poquito más este preciso pero a ojo ahorita para no alargar mucho el ejercicio tomo esa parte sería la parte superior del sombrerito me lo llevo hacia acá y a ojo tomó más o menos esta parte de acá listo aquí me ayudaría un montón tener una fotografía de un vehículo completamente este de perfil como nada tengo ni me angustio sale de aquí lo que sería lo que seguiría sería por ejemplo definir el área que está levantada del vehículo saliendo o sea esa pequeña este elevación que evitan que el vehículo vaya raspando en el este en el suelo entonces esa la voy a marcar con otro color para que no me da olas o sea no para allá para acá para acá eso muy bien excelente entonces si se fijan ya tengo todos los elementos que necesito para dibujar al coche este estacionado ahí frente a nuestro templo lo único que tengo que hacer es levantarlo voy a utilizar el amarillo y voy a levantar líneas aquí otra línea por acá ahí está y creo que eso sería todo de ahí conectarlas con el frente ahí está luego este se va a conectar hasta hasta acá no hasta no ya hasta acá creo que voy a tener que bloquearlas porque si no nunca lo voy a lograr de aquí a acá eso muy bien y hay que unir estos dos los otros dos van a quedar dentro de este rectángulo de aquí y ya tengo construida la caja tridimensional a me faltaría esta parte de aquí eso esta de acá miren aquí si se pudo porque no está tan cerca del horizonte vientos en esta vamos a ver si lo logramos y no lo logramos se fue con el otro punto de fuga ahí está ahí está ahora sí ahí está listo mis queridos pupilos este sería el espacio que ocuparía mi vehículo aparcado frente ahí esté a la entrada del pasillo y ustedes dirán pero de qué hablas estás loco vamos a ver si logro representarlo de una manera digna para ustedes ahí está lo pongo ahí vamos a tomar el negro y una vez más ligeramente a ojo pero voy a empezar a dibujar el perfil de mi vehículo como lo puse yo acá aclaro y voy a pagar exacto no las líneas de a siguen estando porque porque nos apagan porque nos apagan porque no había atinado ahí está ahora sí listo ahí viene esta parte esta otra parte por aquí esta otra parte por acá por aquí más o menos este es el techo del vehículo perfecto me voy hacia acá muy bien me gusta acuérdense que hasta esta línea verde es donde debe de llegar el frente del vehículo esta parte de acá un poquito más recta ahí está aquí lo que voy a hacer es dibujar lo que sería el como se llama no me acuerdo pero esta parte donde va la rueda tiene su nombre y obviamente la rueda debe de llegar hasta aquí entonces una circunferencia excelente quedó prácticamente plano porque lo puse justo enfrente de los puntos de fuga pero no se angustien ahorita le quito lo plano ahí están las defensas de los vehículos no son así ya desde hace como 50 años para que vean lo mucho que hace de vehículos igual lo pondría aquí y siguiendo con esta idea si yo pusiera por ejemplo no sé una vista hacia el interior del vehículo supongamos que aquí está la división en el chasis entre el asiento de el conductor aquí está el marco de la ventana les digo la división en el chasis de la puerta del chofer ahí está y esta sería la puerta de los pasajeros posteriores si nosotros nos asomamos a través de la ventana y aquí es donde se va a poner divertido aquí igual voy a poner el nivel del vehículo aquí siguiendo esta línea de acá puedo dibujar sin ningún problema el techo del vehículo de aquí a acá ahí está no aquí está el foquito me dejaste la puerta abierta aquí bajaría para que viéramos el el vidrio posterior por así decirlo la verdad es que no sé utilizaré esta misma línea de la perspectiva para marcar los asientos de los pasajeros de atrás voy a poner a bueno más bien aquí estaría el tablero ligeramente la rueda veríamos un poquito algo así y pues desde luego el asiento del conductor todo esto apunta hacia este punto de fuga no sé si lo ven y aquí estaría el respaldo de la cabecera de él este del pasajero aquí bueno pondríamos un espejo retrovisor perfecto esta cosa que no sé cómo se llama aún rueda 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 no no alcanzo a ver el cofre por la misma inclinación que tengo acá no alcanzo a ver la parte inferior del auto tampoco pero si alcanzo a ver los dos asientos alcanzo a ver el asiento de los pasajeros alcanzo a ver el espejo no el espejo no el vidrio de la parte posterior alcanzo a ver esta ventanilla pero del otro lado del vehículo que sería esta de aquí y también alcanzo a ver la ventanilla de acá pero del otro lado del vehículo que sería esta de acá y listo no estuvo tan complicado no sobre todo porque hice un coche como que muy alargado es más vamos a quitarle aquí un pedacito y le ponemos unos bonitos faros de esos grandotototes parece un carro de esos de tus abuelos dios mío necesito actualizarme en cuanto a vehículos es más creo que voy a cortarlo un poquito anden así amputemos esta parte si me gusta un poco más y levantemos un poquito la cajuelita listo ahí está mi vehículo automotor aparcado en frente en frente de nuestro este como se llama templo chihuahua creo que como lo puse efectivamente justo encima del punto de fuga queriendo yo hacer que se viera más fugado cometí el error y se ve como menos fugado tal vez si lo aventara un poquito más hacia la derecha no creen que dicen hacemos la versión un poquito más a la derecha para que se vea más el frente del carro de ahí este es un trabajo recordatorio del grupo lo pueden encontrar como dibujantes con g a la vieja y confiable montea exacto mi queridísimo carlos la montea es este dibujito que hicimos acá arriba no sé si les quedó más o menos claro ya sé para para que no tengamos que hacer otra vez al carrito y para complementar esta bella ilustración convertamos este espacio en un bonito estacionamiento entonces voy a tomar otra vez líneas guías amarillas voy a activar una vez más la este la ayuda voy a hacer aquí rápidamente supongamos que detrás de nuestro vehículo ah pero dijimos que amarillo gracias voy a poner yo una camioneta y una vez más voy a evidenciar mi falta de conocimiento en este en vehículos porque la camioneta que voy a proponer es como una especie de combi o algo así que se yo anden vean la inclinación que tiene aquí el vehículo ya se ve mucho más en picado conforme a la perspectiva aquí nada más voy a poner un espacio para las ruedas es que las ruedas deben de ir como que ancladas en el motor o no sé a lo mejor estoy hablando tonterías si mi padre está ahí papá ayúdame no sé nada de vehículos tú tienes la culpa no es cierto una de las aficiones de mi papá y de mi hermano y de mi mamá era ir los fines de semana a ver a las concesionarias pues los coches y así no más íbamos a ver coches y eso era algo que a ellos les gustaba mucho la verdad yo siempre he sido bien ignado para los coches en vean aquí estoy construyendo como la base no una vez más aquí de aquí acá eso por acá aquí no alcanzo a ver la otra rueda no importa aquí la rueda la voy a poner ah voy a poner andeles por ahí listo ahí tengo lo que sería el perfil de otro vehículo le voy a poner un color brillante para que lo distinguamos del fondo pues parece el verde el siempre confiable verde bock y ahora sí voy a hacer lo que es el frente de esta camioneta como repartidora sigo esta línea hacia acá andeles baja aquí una vez más una defensa o para choques de esos de película de los 800 o de los 80 más bien ahí está aquí voy a poner un faro aquí otro faro aquí una parrilla por la que entrará el aire del vehículo sí señor aquí estará la matrícula vientos por acá la rueda creo que me vi un poco modesto con la rueda en este caso si se fijan esta línea sigue hacia acá entonces la otra rueda debe de quedar más o menos a esta altura escondida en el en el frente esto es curvo este es el cofre ándenes miren no más y mucho más rápido que el vehículo automotor de aquí obviamente debemos de tener un soporte para el marco aquí baja una pequeña pues ventanilla y aquí debe de haber siguiendo esta línea un espejo retrovisor y aquí esta es la caja de la camioneta es una una van blanca de esas como para secuestrar este gente en las películas de espías y tristemente en la vida real también aquí el pie para acá y aquí ponemos la otra el otro para choques no y ponemos la rueda el calibre de la rueda es decir que tan gruesa es también hacemos un dibujito y ponemos un ring más metido de este lado que de este para que para que se vea esa perspectiva no y estas como se abren por la parte posterior transportan generalmente no sé este mercancías o cosas por el estilo pues no tienen ventanillas pero supongamos que a lo mejor esta esta van para que no parezca de secuestradores pues si tiene si tiene aquí miren si voy a activar tantito las guías este de perspectiva porque quiero dividir exacto la puerta del chofer listo aquí esta sería la puerta del chofer viene hacia acá ahí es algo así yo me imagino que no es tan alta o si no tengo ni idea no sé nada de vehículos ahí está y aquí le pondremos unas ventanillas ya sé que no las tienen pero supongamos que no queremos parecer secuestradores ahí está una vez más vamos a poner aquí lo que sería el asiento del conductor este sería el lateral del asiento del conductor activo la guía tantito para que me ayude a exacto ahí a sacar la línea aquí hago una proyección de la ventanilla aquí hago una proyección de la ventanilla me la llevo hacia acá abajo aquí la llevo para acá exactamente no es más arriba porque eso y aquí en donde se cruza con el marco ahí la subo ahí más o menos y de aquí la saco para acá la saco para acá la saco para acá ok la canción ahí está perfecto la quito y esta es mi otra ventanilla que viene de este lado igual baja por aquí aquí tenemos este pequeño triangulito de acá debe de ser un triangulito de aquí este respaldo debe de coincidir con esto de acá y aquí tenemos el respaldo del pasajero ahí estaría el descansa cabezas el descansa cabezas del conductor listo y atrás pues la dejaremos así no para que no se vea como es más se los pondremos pluralizados ahora sí ya con esos dos vehículos ahora sí ahora sí se ve como si esos dos vehículos estuvieran aparcados porque el primer coche que puse estaba demasiado centrado en el primer punto de fuga que parecía estar plano pero la camioneta creo que ya se ve muchísimo más y si se fijan también sigue esta inclinación como que extraña que tiene todos los elementos de nuestra ilustración voy a quitar la referencia tantito y ahora sí voy a poner nuestra referencia original y si vemos coincide y se ve congruente con lo que tenemos en la ilustración si pareciera que están aparcados en frente en frente de esta estructura incluso vean como estas vigas podrían parecer otra vez estas traves pudieran parecer las traves de un estacionamiento en donde están aparcados estos dos vehículos a punto de realizar el gran atraco ya vieron entonces justo estaba pensando que son las camionetas que usan los robachicos dice carlos cruz si no y ahora llega ken y lo destruye si ken y riu no y empieza a volar todo por todos lados no si la verdad es que la verdad es que es muy divertido esto no uff está timando cuerpo esa perspectiva quiero pensar que estás diciendo que está tomando cuerpo mi querísimo camu no a mí a la máquina del misterio de scooby doo ah si hubiéramos hecho la máquina del misterio para que no se viera tan este tan tenebrosa no si porque si se si se ve media sospechosa media de miedo no pero aquí pueden ver ustedes como estamos agregando elementos a nuestra perspectiva de tres puntos y la verdad es que creo que no es tan difícil no como les decía este hace rato aquí para hacer la camioneta lo primero que hice fue hacer pues dos prismas rectangulares no y conectarlos y poner las rueditas como si fueran cajas cuadradas y creo que eso es la parte que nos intimida más no de repente pensar en que tengo que como que hacer muchas líneas y no 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 realmente no son tantas no son tantas las que tenemos que hacer más bien luego nos cuesta un poquito de trabajo no hacernos bolas yo he visto este algo que le admiro muchísimo humberto alguna vez tuve la oportunidad de verlo mientras dibujaba unas páginas interiores de una historieta de x-men la cantidad de líneas de perspectiva que la hace de manera tradicional porque él trabaja completamente con lápiz y con escuadras y todo eso para generar una este una perspectiva de una escalera que es un elemento digamos complementario en una este viñeta no o sea es una escalera que estaba detrás de los dos personajes principales y él estaba trazando todas las líneas de la perspectiva de la este de la escalera lo cual parecía un trabajo innecesariamente complejo pero creo yo que estaba muy bien muy bien justificado mis queridos pupilos y pues ahí lo tienen construyendo ya de construimos más bien una bonita ilustración de un escenario eso era lo que quería que conocieran ustedes este lunes no dense una vuelta y yo creo que un muy buen ejercicio que podrían ustedes este pues practicar es tomar alguno algún otro o incluso en generar su propio tablero de pinterest en donde tengan pues no sé alguna perspectiva que les gustaría analizar este otro hablando de snk la verdad es que sólo busqué de street fighter ahorita por el tiempo pero este de aquí de snk se me hace fabuloso porque no sólo es una perspectiva también de tres puntos no en un ángulo medio extraño está animada no y eso creo que le agrega grado de dificultad sobre todo tomando en consideración que estas consolas este pues el neo geo que es la consola sobre la que corre este juego son consolas de 16 bits o sea están al nivel del super nintendo claro con procesadores y con chips gráficos este mucho más potentes que los de las consolas que teníamos en casa pero a final de cuentas o sea es tecnología medio antigua no y qué tan difícil es hacer este tipo de animaciones que no es común verlas ni en la animación moderna no a menos que sea 3d ahí sí es relativamente y es o sea esto lo digo con este con mucha este o sea con tomando muchas consideraciones es un poco más fácil en 3d estoy viéndolo desde una manera muy como decirlo muy muy desinformal el proceso porque el 3d también es muy complicado hay otros escenarios de estos mismos ahorita les mostramos bien vean estos por ejemplo no sé si le piche nos va a llevar a alguna cosa extraña esperemos que no a miren aquí está no que igual una perspectiva de 3 puntos en donde otra vez tenemos uno de los puntos de fuga incrustados dentro dentro del escenario pero vean qué interesante composición no entonces traten de hacer el análisis ustedes también si tienen dudas lo podemos platicar en la fanpage ahí está en el grupo de facebook y vemos la manera de entender cómo fue construida esta esta imagen sino de este les digo aquí tengo varios ejemplos este es fabuloso bien y es lo que les decía de este de una perspectiva este esférica pero en realidad un poco trucada y creo que quién sé dónde está no vamos a echarnos para atrás tantito porque el que les quería mostrar este abrir imagen en la pestaña vientos aquí está bien se está medio trucada porque ven el abombamiento que sería como resultado de ver esto a través de un lente no lo veo tan presente por ejemplo en el bochito que está aquí abajo o en la escalera de acá entonces me da la impresión de que está medio forzada pero vean ustedes como esta curva que se va este proyectando en los edificios pues hace que se vea todo como en un mundo pues tridimensional no está muy estilizado muy exagerado pero se ve se ve agradable se ve padre ya para terminar mis queridos pupilos el día de hoy les quería este presentar tres libros les decía estos dos ahorita cambio la camarita espero este que no esté mostrando nada indebido la otra voy a poner tantito la camarita cenital ahí está híjole pero les está dando el charolazo medio bestial no entiendo por qué híjole está súper sobreexpuesta esta cámara si no no entiendo por qué deje vamos a darle tiempo para que se normalice tantito tengo dos libros bueno yo creo que en vez de presentárselos con la camarita cenital ya vi que se puso un poco loca voy a hacerlo con la cámara principal drapo échate una atención aquí estamos muy bien este es uno perspective for comic book artist es de david chelsea y la siguiente digamos el el tomo 2 que es perspective más bien extreme perspective extreme perspective for artists ambos de david chelsea la verdad es que son muy buenas sobre todo este me gusta un montón porque trae su cederon jajaja pero que que trae ese cederon pues ya un montón de retículas pre hechas que tú puedes nada más agarrar y aventar en tu en tu escenario y empezar a trazar encima o sea ya no tienes que construir las tú ya vienen pre construidas para que tú nada más las uses de referencia y las empieces a vestir entonces esos dos son muy buenos la verdad es que me gustan un montón y hay otro mis queridos púpilos que les voy a presentar es que no lo tengo físico porque lo tengo prestado pero les voy rápidamente denme un segundito ahorita se los localizó en estar al estar en amazon amazon.com y se llama vanishing points vanishing point este es un libro es un libro aquí es también es este libro de aquí lo tengo también en digital en kindle si se fijan cuesta 102 pesos que son como cinco dólares o sea está bastante accesible y también lo tengo físico pero el físico lo tengo prestado entonces vale vale mucho también la pena porque igual aborda de manera muy sencilla es si no me gustan tanto los ejemplos que pone o sea de arte determinado siento que el dibujante no se lució mucho perdón pero el contenido o sea lo que es la explicación es muy bueno y por acá al principio de la transmisión del día de hoy nos mencionaban otros dos libros de este de quiénes eran quiénes eran los dos los dos que nos decían a él de frame perspective ya 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 de del mismo autor de frame inc que también son muy buenos pero eso sí la verdad no los he visto qué les parece si los buscamos aquí a ver rápidamente frame aquí está frame perspective ahí está bien ya ahí nos lo pone a por supuesto qué bruto sí sí claro estos son buenos si también son muy buenos no los tengo no los tengo pero si he llegado a ver el 1 los dos son muy buenos la verdad es que creo que con frame perfecta perspective y con estos de extreme perspective no tienen pierde cualquiera les funciona muy bien y ahorita que mencionábamos este miren este es el de james gurney el de color and light 468 hay versión en kindle estoy casi seguro híjole no no hay versión en kindle pero es buenísimo este de color light es como la biblia del tono del color y del tono para este los ilustradores y también tiene este otro y también lo tengo muy bueno el de imaginative realism espero estar diciéndolo bien que también está muy bueno les recomiendo les recomiendo un montón de libros ya saben que a mí me encanta comprar libros entonces mis queridos pupilos espero espero que les haya funcionado por acá que dice tengo libro de dibujo tridimensional de andrew lumis ese es bueno y el how to draw de scott robertson también los dos son muy buenos es que saben que en libros de dibujo a menos que vayamos con autores como muy este como decirlo pues muy poco conocidos o que más bien hicieron el libro como una especie de este ejercicio de tesis o algo así casi todos los libros de dibujo de los ilustradores conocidos este son garantía uno que a mí también me gusta mucho pues es el de la controversia ahorita de alfonso don el de ay cómo se llama ay no me acuerdo pero vaya es dibujando con pluma este con plumilla y con tinta y algo así muy bueno también muchas técnicas muy interesantes que yo aplico en mis cursos entonces mis queridos pupilos muchísimas gracias por acompañarme drapo échate una transición no primero vamos a leer sus comentarios bueno si échate una transición pero vamos a leer comentarios este dice por acá john hart los de x-men contra street fighter me llenaban bastante es que si también son muy buenos les digo que no busqué muchos ahorita porque ya mero era a la hora del live stream pero si hay unos muy muy padres de los videojuegos les digo que son muy lucidores este los de frame perspective nos dice martín ben si échenle échenles un ojo son muy buenos me dieron ganas de investigar más a fondo el arte de humberto y es que fíjate que de repente humberto como no es muy realista muchas veces este sentimos que su dibujo es sencillo no pero en realidad híjole no así es muy complicado dibujar como él sobre todo con él la habilidad con la que él lo hace y les digo su su dedicación hay una viñeta suya que me encanta no recuerdo el cómic pero es una vista de la ciudad de nueva york estamos sobre las azoteas es una vista cenital no viendo directamente abajo sino más bien viendo hacia el frente en donde hay un montón de superhéroes y están viendo como unas naves están esté desfilando pero vaya o sea esa perspectiva y la construcción de esa perspectiva o sea está de locos yo tuve chance de ver cómo estaba haciendo las rayas y no bueno o sea no sé si son los escuadrones que ya los quisiera la fuerza aérea y aparte otra que también me gusta un montón es una en donde mary jane viene en primer plano caminando hacia nosotros es un contrapicado aquí el punto de vista contrario es un contrapicado y también tiene unos edificios este que son sólo el fondo pero a mí algo que me encanta el arte de humberto son sus perspectivas de ser he de ser este un poco no sé arquitecto de corazón algo así no lo sé pero me gustan mucho la parte del dibujo técnico de ahí este dice fofi muchas gracias por la clase toca verla desde el principio si fofi ya sabes que aquí se queda grabada para que ustedes puedan echarle un ojo este dice sánchez dice cómo es tu patrón el patrón es igual que en todos lados pero espérate espérate todavía no todavía no estoy liberándolo porque quiero ofrecer cosas chidas al principio no pero ahí va ahí va ahí va mi queridísimo steve martín dice busque cómic me recomiendas donde el dibujo y la perspectiva sea bueno los de top mac farland me parecen bien detallados esto de tu cono híjole si los de mac farland también mac farland es uno pero te digo busca varios de los de humberto hay unas perspectivas bien loco chonas este híjole tengo que tengo que pensarlo porque ahorita así de primera no se me ocurre y es que no con consumo tantos cómics mi queridísimo este martín pero ve los de humberto ve las perspectivas de sus edificios y vas a ver que hace unas cosas padrísimas el ingrato este por ahí vi que sacaste cuenta a mí no me traen me traen entre ojos los condenadores no como me uno al grupo nada más vete a facebook y este a geometría descriptiva de miguel de la torre es buenísimo pero si es un poquito más técnico por aquí lo tengo híjole ese es buenísimo buenísimo también pero si ya es un poquito más clavado pero la verdad es que también no tiene desperdicio muchas gracias mi queridísimo carlos este tú con los cómics que el dibujo sea muy detallado y bueno con perspectivas te juro te juro que los de humberto hay unos bien locos es más a ver dame dame un segundo y te voy a enseñar esta viñeta porque humberto tuvo a bien obsequiar me esté la versión digital porque los originales este los venden déjame ver si lo encuentro aquí rápidamente porque los tengo en un respaldo pero siempre dejo estos por acá ajá ajá si no ese no es si creo que creer no 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 acá rápidamente ahorita no no desesperen baja no 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 así sí 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 ahí está ahí está como no ajá y de ahí un marchín se importa ajá ajá a portátil presenta todo no ahí no está híjole muchachos les voy a quedar mal no me acuerdo muy bien de dónde lo tengo lo tengo guardado porque me gusta un montón de hecho tengo por ahí también una impresión sota y un backup 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 no no lo tengo aquí a la mano como para mostrárselos después les voy a enseñar esta ilustración que les digo híjole es que de verdad es una es una locura para contaja aquí está siempre aquí no estará si estarán no no están no y es que así para encontrarlo les digo que soy muy muy organizado entonces no me cuesta nada de trabajo este baja no 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 lo tengo aquí a la mano pero se los voy a buscar de verdad que está muy 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 padre a ver un último intento por aquí baja no 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 vamos a ver si con el nombre y pero no les prometo que se los enseño en nuestra próxima y esté en nuestra próxima edición porque la verdad es que está muy padre, me gusta un montón pero no sé dónde lo tengo lo tengo con varios otros varias otras ilustraciones pero ustedes no se angustian mis queridos pupilos, nos vemos aquí el próximo, pues mañana mañana es martes, martes de dibujo mañana les enseño el avance de la ilustración de Alicia y otra ilustración que vamos a empezar a trabajar precisamente para el Patreon y todas esas cosas harías un video sobre la luz y los valores tonales en la figura les debo uno, a lo mejor podemos hacer eso mañana mismo, que te parece los de Batman, cuáles son buenos en cómics, de qué autor, hay unos de Batman muy buenos que ahorita está haciendo este, como se llama que trabajó también en Spawn Greg Capullo, muy buenos muy buenos, Edwin Adrián de la Cerda Rodríguez dice, tengo un problema, quiero hacer ilustraciones con líneas, pero no me salen los dibujos, yo hago dibujos tipo realistas las sombras, las difumineo, no tienen líneas etcétera, no tendrás videos o libros si te refieres a trabajar como si fuera arte de cómica utilizando outlines si, hay varios aquí en el canal, mi queridísimo Edwin, puedes echarte un clavado tengo varios de color digital tipo cómic, que a lo mejor te pueden ayudar pero si no, te prometo que, es más, a lo mejor podríamos hacer el ejemplo mañana mismo con lo de la luz y los valores tonales en la figura humana, podríamos hacerlo mañana, aprovechando y matar dos pájaros de un tiro gracias Pedro, nos vemos la siguiente y no olviden meterse al grupo dibujantes, si por favor acuérdense, es dibujantes pero con G de Bach yo me compré unos de Frank Miller sin saber cómo era pero me sonó que era bueno es de la mejor escena de Sin City Frank Miller también es muy bueno búscate de Frank Miller los de Wolverine o también de Frank Miller los de Dark Devil esos son muy buenos muy buenos recuerdos imagen sale Tori, Spider Woman entre otros si, es esa misma mi queridísimo John Hart es esa pero te digo no sé no sé dónde la tengo USB, USB, USB no, no quien sabe dónde está les prometo que se las enseño mañanita chicos portense muy bien me dio mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy vámonos vámonos que tenemos que hacer otras cosillas pero los veo aquí sin falta el día de mañana 5.30 de la tarde hora central de la Ciudad de México no se les olviden las recomendaciones denle like a este video si les gustó si les ayudó de algo también por favor suscríbanse eso estamos a nada oigan si les quería comentar estamos absolutamente a nada de tener este de llegar a los 5.000 suscriptores del canal entonces estaría padrísimo no si pudiéramos este suscribirnos los que les haya gustado y por último activen la campanita para que nos veamos aquí la próxima y les avise el condenado este youtube que ya estamos dándole a todo no vamos a finalizar el video en facebook para que porque creo que tenemos un poquito de frame drops y listo nos vemos entonces mañanita les parece bien portense muy bien mis queridos pupilos y sigan sigan dibujando todos estamos brincando sigan dibujando nos vemos mañanita ahora le drapo aviéntate una salida si fueses tan gentil echa de trampo eso es todo muchachón los veo mañanita muchachos portense muy bien ya saben sigan dibujando eso es todo mañana haremos algo de iluminación y de este dibujo tipo cómic para nuestros queridísimos Edwin y quien más nos pedía quien más nos pedía este no me acuerdo quien más me dijo pero lo hacemos mañana Edwin nos dice buenas noches eres grande muchísimas gracias mi querísimo Edwin te agradezco no grande grande tú también por andar por aquí vámonos nos vemos mañanita portense muy bien weo bye ¡Gracias!